hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento amazon cerró la aplicación de radio en vivo amp 19 meses después de su lanzamiento la aplicación permitía a los usuarios jugar como dj y proporcionar comentarios junto con la reproducción de pistas el director de música digital de la compañía steve boom envió un memorando interno diciendo que la decisión de cerrar la plataforma sólo quedó clara después de meses de cuidadosa consideración para determinar la inversión que amazon quiere hacer para el futuro según informó bloomberg la aplicación presentada en marzo de 2022 no logró registrar ningún crecimiento significativo y tenía casi 700.000 usuarios activos mensuales en julio dijeron las fuentes a tecrunch la empresa despidió a casi la mitad del personal de amp el año pasado durante una ola de recortes de empleos masivos amazon intentó aprovechar el revuelo del audio vivo impulsado por la pandemia en el lanzamiento amp anunció espectáculos de artistas de renombre como nikki minaj travis baker el itzi starling entre muchos otros la compañía incluso introdujo un fondo para creadores en septiembre de 2022 mediante la asignación de millones de dólares para pagar a los creadores de programas mediante recompensas mensuales pero después de la pandemia la aplicación de audio en vivo no ha podido mantener el interés de los usuarios tanto meta como spotify abandonaron sus esfuerzos de audio en tiempo real el año pasado y decidieron trasladar sus recursos a otra parte reddit cerró su producto de audio vivo reddit talk en marzo incluso clubhouse la startup que fue pionera en las conversaciones en tiempo real está tratando de aumentar la participación introduciendo salas de chat con mensajes de voz asincrónicos hasta miembro exclusivo de nuestra comunidad y recibirás material útil para incrementar tus conocimientos sobre tecnología y el mundo digital yo soy adolfo pestana y me despido hasta la próxima tú mientras tanto puedes ir abajo comentar darle me gusta suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv